Este miércoles la junta nominadora cerró la etapa de tachas y denuncias al notificar formalmente a los últimos 17 postulantes que quedaron fuera del proceso y el espacio fue aprovechado por algunos de ellos para expresar su desacuerdo, revelar unos que estuvieron en contra de la sede y la reelección mientras otros justificaron posiciones en el balance. Los observadores destacan el profesionalismo mostrado por la junta nominadora. Hoy es miércoles, le queda el jueves y parte del viernes a la junta nominadora para presentar el listado de al menos 45 abogados notarios al Congreso Nacional porque lo han prometido, que el viernes entregan la lista. De esos 45, si es que solo presentan 45 o al menos 45, el Congreso va a escoger los próximos 15 magistrados de la Corte Suprema. La inconformidad con las resoluciones de la nominadora primó durante las audiencias de notificación a los últimos 17 postulantes excluidos. Este magistrado de la Corte criticó que sus descargos no fueran analizados y que se le incluyera en el mismo costal de sus compañeros de pleno cuando certificó que votó en contra de la jurisdicción especial en las sedes, además es del criterio que la reelección presidencial fue ilegal. Ese acto inconstitucional de la reelección del expresidente Hernández fue convalidado por los partidos políticos y en los descargos yo acompaño cinco certificaciones de la resolución del pleno de la Corte Suprema de Justicia en que disentí de la aprobación de la especial jurisdicción de las tales sedes. Mientras el magistrado Jorge Serrano justifica que el circuito judicial en la sede fue creado por la Constitución y su ley orgánica, por lo cual valora que se derogara la reforma constitucional que dio vida a ese modelo sobre la reelección presidencial, aclara que se aprobó en la Corte anterior. En abono a nuestra Corte actual, quiero decirles que esa Corte Suprema de Justicia le contestó al Congreso que no podía emitir opinión alguna sobre una sentencia brindada en el 2015, era cosa juzgada. En la junta nominadora se mostraron firmes en sus posturas. El representante del sector privado señaló que no le sorprende la molestia de quienes quedaron al margen del proceso y expresó que las decisiones que se tomaron al interno del órgano colegiado no fueron por capricho. Hay personas que no llegan a entender, o sea, su misma naturaleza les evita entender que llega un momento en la vida en que uno tiene que darle vuelta a la página y proseguir el camino en otras actividades. No necesariamente es que se han marginado por caprichos. Por su lado, los observadores nacionales destacaron el trabajo que hasta ahora ha desarrollado la junta nominadora y recordaron a los excluidos que las reglas fueron claras desde el principio. Esto es un proceso de selección de personal y los encargados de hacer la preselección son la junta nominadora y con las reglas que se les dio, ellos han actuado y se tienen que someter los que participan a ese proceso. La mayor parte de los postulantes separados anunciaron que presentarán recursos de reposición. La lista se reduce a 82. La junta nominadora dedicará lo que resta de la semana para la revisión de los recursos de reposición que interpondrán varios de los postulantes excluidos y diseñará el listado de al menos 45 que será remitido al Congreso Nacional si no existen contratiempos el próximo viernes 20 de enero. José Miguel Álvarez, Telenoticias.